Bueno, y con este new post que les acabo de subir, hablemos un poco de lo que es este aro de luz No, no chicos, es increíble, estoy literalmente con todas las luces de mi pieza apagadas y me estoy iluminando así Además viene con un montón de cosas que están buenísimas, por ejemplo el tripod ya de por sí es genial, o sea, es genial Lo podés estirar hasta 2 metros 10, tiene el soporte para el celu, un controlcito para sacar las fotos a distancia Si a vos lo conectás por bluetooth, lo apoyás y no tenés que andar estirando el brazo y se ve feo, apretás el botón y ya está Después tenemos para cambiar el color, ahí está normal, ahí en frío y ahí en cálido Nada chicos, es increíble, está buenísimo y la iluminación es muy buena de verdad, es súper intenso Y hay mucho aro medio medio dando vueltas por ahí y yo te juro que este es de los buenos, te lo súper recomiendo y no te vas a arrepentir